... Respecto a la audición, pues tenemos que tener en cuenta otra cosa y es las destrezas auditivas que tienen las personas que entran en juego con el asunto y en esto me refiero a una cosa muy importante alguna vez... bueno, no, hablemos de lo bueno, por ahora lo idóneo es que ustedes siempre se valian del músico para que les ayude a hacer lo que hablábamos hace un momento, sinergia y tomar una decisión idónea pues es muy idóneo como consultarle al músico si él oye bien o no que el músico se tome el trabajo de oír su instrumento ya grabado en la sala de control y demás y decir, si le gusta tal vez ahí o tal vez baja más este micrófono o pone en este otro punto, busquemos otras sonoridades dentro de la sala y demás ¿por qué? porque el músico es el que sabe cómo suena su instrumento y cómo quiere añadirle lo que... la razón por la cual tú lo contrataste ¿correcto? es decir, tú quieres que él dé todo su potencial y por eso mismo deberías también apoyarte en el músico ¿correcto? lo otro es que aparte de explorar tus posibles destrezos auditivos y eso tiene mucho que ver con la cantidad de horas de vuelo que tú tengas en trabajo la cantidad de trabajos que hayan mezclado, los géneros que hayan mezclado y demás adicionalmente a todos los elementos que hemos hablado otro asunto y es algo que llamamos sweet spot o RFZ reflection free zone la otra parte, ya tomaste tus decisiones, ya supiste cómo capturar lo que querías lo siguiente es, bueno, ahora vamos a mezclar y sería bueno, pues, definir de alguna manera lo que se puede llamar un proceso de mezclar a algún amigo con un grame a las costillas, por ahí decía alguna vez una frase muy simpática y es la mezcla es el embellecimiento de la grabación es un buen concepto de cómo se hace pues si lo tuviéramos que definir de esa manera subjetiva está bien pero digamos que para definirlo de alguna u otra manera la mezcla es un proceso de combinación de todos los elementos sonoros que tienes en cuerpo yo regularmente hablo mucho de un concepto gráfico de tu mezcla que es tener un concepto gráfico de tu mezcla imagínense el cuadro de siempre que yo utilizo con todos mis estudiantes ustedes tienen un cuadro con una casa, un árbol, un pajarito y un sol al fondo si ustedes tienen todo combinado, unas líneas que se entrecomienzan con las otras y demás donde no saben dónde termina el sol y dónde comienza el árbol y dónde está el horizonte de la casa y etcétera, etcétera pues no van a entender si lo que hay ahí es una casa o es una combinación extraña de colores y de pronto al artista lo que se le ocurrió es poner un manchón la idea es que en tu cuadro, asimilándolo a la mezcla se distinguan todos los elementos sonoros que entran en el juego que tu guitarra suene a guitarra que tu bajo suene a bajo que tu trompeta y tu tubo suenen a eso mismo y no que tú oyes una cosa pero como que no sabes distinguir muy bien qué es lo que está sonando allá o no sabes distinguir muy bien la letra de lo que dice la actuación y demás porque no se puede entender dentro de todo el elemento sonoro, dentro de toda esa combinación la idea es poner cada elemento perfectamente dibujado hablando de sonoridades dentro de todo tu espacio panorama sónico y ahí entra pues por supuesto en juego el procesamiento algunos otros procesos que son más modernos de los cuales ya vamos a hablar y por supuesto el corte CM de Lexicon dos relembraciones muy populares aquí tenemos unos ecualizadores Pultic que fueron muy famosos en alguna época que suenan de maravilla esta es la saga de lo que fue el día de MSN Entertainment y diferentes tipos de elementos tengan en cuenta que cada uno suena distinto entonces lo que van a poder hacer cuando lo puedan hacer pues es escoger cada elemento y después aquí entramos con los famosos plugins que no son más que una modelación en digital procesamiento digital de señales en software es decir, tenemos obviamente ecualizadores, reverberaciones, compresiones, etc. que es lo que entra allí entonces es lo que nosotros podremos llamar cuando hablamos de hardware periféricos entre lo que entra ecualizaciones que es lo inicial dispositivos de tiempo para generar tu reverberación por ejemplo, eso es un dispositivo de tiempo la reverberación es ese efecto que hace que tú sientas que estás en una sala más grande o más chica o en una catedral o en un paño y luego son los dispositivos de dinámica cuando hablamos de dispositivos de dinámica hablamos de dispositivos que controlan la cantidad de nivel sonoro o volumen que tiene un elemento en algunos casos pasa que muchos instrumentistas se entusiasman por eso les aconsejo que cuando tengan el tiempo probablemente es mucho más fácil hacerlo con software no todos tenemos regularmente acceso a hardware muy especializado y equipos muy costosos y demás para tomarte el tiempo de una o dos horas y probar si con este te suena o con este o con este pero los software, como son un modelado de los elementos reales que están en juego ante una mezcla de hardware pues obviamente con eso sí pueden probar se consiguen en muchos sitios en internet o los puedes comprar y demás entonces lo que haces es prueba este ecualizador con esta ecualización para esta voz luego ponle otro ecualizador y mira en el que funciona el tiempo, reverberaciones, delays y demás y procesadores de dinámica como compresores de todas las especies pues hay otra serie de elementos modernos que entran en juego en las épocas más antiguas lo que tenían los ingenieros para mezclar o los técnicos para mezclar pues era un ecualizador tal vez una reverberación dependiendo de que época estuviéramos hablando y seguramente un compresor y con eso se hacían todas las mezclas estamos hablando de tal vez no sé 60 o inclusive ya antes 55 a 60, 70 casi entonces lo que se veía era solamente eso y no entraba ningún otro elemento en juego con el paso de los años pues se comenzaron a agregar algunas variaciones del comportamiento de dichos dispositivos y lo que encontramos es dispositivos como los vocoders que son calificadores de voz que hacen que las voces suenen medio robóticas y hay toda una serie de elementos para mencionarles un caso está un vocoder muy famoso que se llama Orange Vocoder un fabricante israelí software que es muy famoso que se llama Waves tiene un vocoder que se llama objetivamente como el sabor del músico eso lo trae y la razón por la cual tú te tomas el trabajo de escoger este instrumentista o este otro instrumentista ¿correcto? porque tú quieres que le imprima eso de lo que él sabe hacer allí no hay ningún elemento que hasta ahora coloque eso ni lo habrá ¿correcto? tú lo puedes corregir pero simplemente pues sí algo va a sonar mecánico todo el cuento pero no va a pasar absolutamente nada más entonces sencillamente esos procesos están allí solamente para para hacer el espacio ubicado dentro de tu cuadro sonoro volviendo al ejemplo de el cuadro con el pajarito la casa la idea es bueno ya que tienes eso ¿cómo haces el formato de rebote a disco? puedo decir la mezcla en general el famoso formato de PAOS no es más que un proceso de mezcla o de combinación de todos esos elementos sonoros en un solo posible archivo estéreo entonces en pronto el proceso se llama PAOS o traduciéndolo rebote a disco lo que hace el dispositivo es tomar todos esos elementos y generar un archivo estéreo para que tú lo mandes al dinero de master ¿correcto? ahora antes de seguir adelante con el asunto es ¿y cuál es el formato en el que le doy enviar? existen miles de formatos un consejo ¿de qué manera deberían hacerlo? hay unas digamos especificaciones técnicas deberían mandarlo siempre a 24 bits y por lo menos a 44.1 kHz es decir mínimo el formato de civil obviamente mientras mayor resolución tengan tanto mejor lo de hoy sería poder trabajar siempre a 24 bits a 48.000 Hz es decir desde el momento en que tú arrancaste tu sesión para grabar ya tu sistema está cambiando a 48 kHz a 24 bits eso te da la mayor calidad de captura posible y ya después si lo tienes que reducir de calidad a algo eso no es problema pero ¿quién se encarga de reducir esa calidad? la persona que va después del proceso de meso que se llama ingeniero de master es el que decide en el último espacio de todo su proceso de trabajo reduce la calidad de su audio para que ajuste con el formato estándar o la norma técnica del CV que es 16 bits 44.1 kHz correcto eso es lo que se hace después del proceso de master pero la captura de la mejor calidad posible ya está garantizada en el proceso previo es decir que si tú grabaste a 44 bits a perdón a 24 bits y 48.000 Hz pues conservas eso y el bounce o proceso de mezclado o rebote a disco duro se hace con la misma calidad ¿quién lo reduce de calidad? el ingeniero de master él es el que toma esa decisión correcto lo otro es pues obviamente si le mandas tu archivo estéreo o le mandas dos archivos L y R lo aconsejable sería mejor es decir valga la redundancia sería preferible que tú le enviaras siempre dos archivos L y R y que tu ingeniero de mastering se encargue de combinarlos y corregir los posibles errores de cada uno de los tales canales o las posibles correcciones que haya que hacer en el canal derecho o izquierdo obviamente hablando de una mezcla exterioridad ¿correcto? cuando la mezcla es en surround esta cosa va a ir de vuelta en este caso estamos hablando de exterior en específico ¿correcto? ¿por qué hacerlo en LR en tu mezcla? pues para que el ingeniero no tenga que agregar los posibles errores digitales de sus máquinas y demás sino que tú ya le mandas las cosas directamente listas desde tu proceso y él lo único que tenga que hacer sería tomar esos elementos y comenzar a trabajarlos y terminar y hacer su último proceso de embellecimiento que es el final otro proceso que se hace es regrabar a dos pistas dentro de la misma sesión algo así como lo que se decía antes en las cintas los formatos de cintas entonces tú lo que hacías era pasar ese audio a un sistema de captura en estéreo que digamos el proceso más reciente era un famoso digital audio tape o DAT tú lo que mandabas era un DAT al ingeniero de mastering y él lo pasaba a otro formato y de ese formato se llevaba ya directamente a la empresa de prensado de discos y demás entonces muchas veces dependiendo del sistema que tú utilices vas a tener que escoger cualquiera de estos aunque muchos ingenieros regularmente prefieren esto regrabar a dos pistas dentro del mismo software esto tiene unas relaciones técnicas específicas que sería un poco distendioso de especificar o de explicar si dan en el bajo empiezas en la percusión o empiezas en la posis entonces en este caso yo les aconsejaría mucho mirar cuál es la característica de tu trabajo cuál es el leitmotiv es decir qué es lo que mueve todo tu proceso si es algo muy funky o algo así pues seguramente el bajo tiene mucha preponderancia por donde arrancarías a mezclar es por el bajo correcto y luego los demás elementos si es un coro y lo que tienes es un conjunto orquestar detrás por donde vas a arrancar es por las voces correcto tengo un amigo que no es ingeniero de hecho pero tiene una oreja súper prodigiosa de hecho le aprendí muchas cosas a él le aprendí el asunto de por ejemplo trabajo mucho con trabajo de voces y hace muchas cosas para él de televisión él arranca a mezclar sus voces siempre por el punto estudiante por el punto más alto el punto de más intensidad de su voz y el punto donde suena mejor todo el cuento ahí es donde deja sus voces y es por donde arranca a mezclar todo lo demás lo construye a partir de la voz o de las voces que estén llevando la melodía en ese caso todo lo demás lo construye a partir de ahí y volvemos al mismo concepto del cuadro ese cuadro que ustedes quieren dibujar con precisión todo lo demás se lo arreglas a partir de ahí si en tu cuadro lo que tienes es un paisaje y no necesitas que lo preponderante sea tu casita y el pajarito y el sol pues debe darle más relevancia obviamente al paisaje es decir tu casa no debería estar tan grande el cuadro para explicarlo de manera más gráfica con las voces de referencia para una audición infectiva están perdiendo el tiempo ¿por qué? porque lo que hace es regularmente quitar muchas frecuencias que son claras dentro del asunto específicamente las frecuencias agudas entonces ese audio muchas veces también viene coloreado de cualquier otra cantidad de formas ¿qué van a hacer? pues entonces extraigan el audio sin compresión es decir de un CD tal cual como bien obviamente no sirve si el CD es una recombinación tiene que el 3 ¿correcto? mezclas bien masterizas bien capturas mal todo lo demás de ahí para arriba va a ser un desastre ¿correcto? o generaste o alguien en tu sesión de trabajo generó un muy mal ambiente de trabajo ya hablábamos con Manuel en ese momento también eso lleva por el piso absolutamente toda tu sesión de trabajo porque alguien que esté generando ahí distracción o generando un mal ambiente o no sea la persona que también los hay pues daña todo tu proceso el idóneo sería que en tu sala de grabación solo estuvieran productor músico e ingeniero siempre se cuela uno que otro externo más pero la idea es que sea uno o otro externo pues no afecte la calidad del proceso que usted está llevando es decir que sea lo más silencioso posible y que si va a aportar que los hay pues aporte para bien y no para lo contrario otro el asunto es que tranquilo que con el gate le quito el ruido pues le quitas el ruido ¿dónde? de mente ¿qué hace un gate para los que no conozcan el proceso de técnico? el gate es una puerta como puerta de ruido se abre cuando el nivel de tu señal sobrepasa cierto límite y se cierra cuando vuelve a cerrarse ese límite o a bajarse del límite que tú le das entonces fue primero la música y luego la tecnología ahora se suele llevar a cabo sesiones en las que de pronto tú quieres que sea el concepto técnico por encima de lo musical como por ejemplo usar el autotune para hacer el efecto de belief de chair en el año en que se grabó ese proceso y funcionó de maravilla ¿correcto? pero hasta ahí funcionó ahora lo que se suele usar es el ejemplo del cual ya habíamos hablado hace un momento que todo el mundo lo usa de una manera discriminada y ya pues como que pierde la gracia de lo que nosotros tenemos correcto tenemos más tarjetos a cada disposición y pues por supuesto les repito por favor no se olviden de registrarse para tener acceso también a una serie de boletines que vamos a generar por Facebook y demás hay una página de Facebook que se llama que obviamente hace ingeniería en audio en Facebook y lo pueden encontrar allí ponemos ciertos boletines adicionalmente a los cursos que vienen dentro de los próximos y un sistema digital lo que hace es extractar lo que se supone que el sonido más bien lo que se supone que el oído no escucha y quitarlo de allí algo que se conoce como psicoacústica por eso muchas veces algunos amantes del sonido antiguo o analógico dicen que no les gusta el sonido digital porque suena demasiado artificial o demasiado brillante o demasiado simple o no tiene eficiente color o etcétera etcétera eso hablando de las desventajas hablando de las perdón de ventajas y desventajas una desventaja del analógico es que cada vez que tú hagas un transfer o una agregada dentro de tu dispositivo le estás agregando ruido y estás deteriorando la calidad de tu señal y adicionalmente le estás atorgando otra cosa que se llama distorsión armónica bueno todos los elementos tienen distorsión armónica pero tienes que aprender a jugar con ello ¿correcto? y en la medida en que tú dupliques tu material se va a deteriorar y se va a deteriorar y con el tiempo con la medida en que reproduzcas una y otra vez esa cinta hablando de análogos se va a deteriorar la calidad de tu señal ¿correcto? el digital no tiene ese problema tú puedes repetir copiar una y otra y otra y otra vez y no se deteriora la calidad de tu sistema la calidad de tu audio ¿por qué? porque es un audio codificado convertido en números y no es un audio tipto porque es un audio hacks que sí que es junto cuando tú puedes repetir como un browser como un courtificado y desde ahí